Buenas tardes, soy José María Alonso, empresario, tengo mejor que aberradoras y etiquetas. El día de hoy me acaban de robar un trailer más, un trailer más de 40 en los últimos tres años. Estoy muy, muy, muy molesto, muy, muy molesto, amo a mi país, amo, amo a todo lo que me ha dado. Es un país de gente buena, pero llena de hijos de su puta madre, ¿no? Doy empleo a más de 300 personas, tengo una historia de la cual me siento muy orgullosa, que me ven desde abajo, desde vender hamburguesas y empanadas en las esquinas y en las universidades para poder pagar mis estudios. Ya estoy hasta la madre, hasta la madre de la puta inseguridad de mierda, de vivir un país sin ley, de vivir en una sociedad donde la gente que tratamos de hacer las cosas por la derecha somos los más pendejos y los putos rateros que hoy me chingan un puto trailer de veladora, que le iba a entregar al cliente más importante que tengo en Puebla, que con eso iba a pagar las rayas, llevo dos meses cerrado, dos meses parado, sin poder trabajar, saco un trailer de mi inventario para poder pagar las rayas y le pago el 100% a mis empleados y a la gente que trabaja conmigo, me lo roban, hijos de su chingada madre. Es difícil, México. ¿Cómo vas a ser empresario?